El italiano, habla italiano, el chino, habla chino, el español, habla español, el mexicano, habla mexicano, pero, pero, hay peros, ¿verdad? Entonces, se trata de que hagamos un esfuerzo por rescatar nuestro origen. ¿Qué es náhuatl? Pues es, también se puede decir, la lengua mexica. 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 Si digo mexica, todos sabemos qué es, así lo enseñaron en la escuela, y así está correcto. Pero si a la A, al final, se la quito y le pongo la O, ¿ahora qué dice? México. Con O es México, y con A es Mexica. Mexica. Cambió el sonido fonético de la X. De la XI, pasó por el J. ¿Cuál es la explicación? Mexica. Y si le agrego la N y la A, para que diga mexicana, pues resulta que ya no dice mexicana. Dice mexicana. Bueno, yo quisiera que me expliquen qué pasó allí, por qué el cambio de la pronunciación conética. ¿Cuál es la explicación? Pues bien, ahí está el problema, que el español es inexplicito. El náhuatl es explícito. El náhuatl es claro. Por ejemplo, si yo digo, español, ¿qué quiere decir? Pues español. Una persona que sea de España, o la lengua que sea de español. ¿Pero qué quiere decir? Pues ahí termina. Es un país. En cambio, si decimos, tiene que decir México. Eso sí tiene un significado. Náhuatl. Náhuatl. También tiene un significado. Náhuatl quiere decir Nahuí. Es decir cuatro. At, aguas. Cuatro aguas. Es lo que significa Nahuatl. Nahuí, cuatro. At, agua. Cuatro aguas. ¿Y por qué son cuatro aguas? Porque en la ciudad de México, por un lado, tenemos el Océano Pacífico. Y por otro lado, el Golfo de México. Vamos a ir Tampico. Y por otro lado, vamos a ir Acapulco. Y otros. Aquí también. Y otros. El Océano Pacífico. Y el Golfo de México. Y por otro lado, tenemos el Río Bravo. Y en el otro, mismo en el Tehuantepec. Entonces tenemos cuatro aguas. Nuestra lengua original se llama cuatro aguas. Nahuatl. Es lo que significa. Anahuatl. Hay quienes le llaman Nahuatl. Y hay quienes le llaman Anahuatl. Con la pura palabra A. Estoy diciendo. Ac. Nahuatl. Nahuatl. Ahí está otra vez. Nahuatl. Ac. Nahuatl. Cuatro aguas. Cuac. 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 Hay un espacio que está seco. Y los lados. Hay cuatro aguas. Es lo que significa. Anahuatl. Anahuatl. Cuatro aguas. Y hay un espacio seco. Por eso muchas veces dicen. El agua de México, el de Puebla, San Luis, Veracruz, difieren. Lo que pasa es que en la misma ciudad de México existen esas diferencias. Porque unos le llaman de una manera una cosa y otros de otro por las características, por la forma de expresarlas. Si yo digo Anahuatl y digo Nahuatl, digo casi lo mismo. Nada más que Anahuatl, Anahuatl está más explícito. Pero la lengua se le conoce más como Nahuatl o Mexica, Mexicano. Bueno. El Nahuatl predomina en nuestro país sobre otras lenguas. Por ejemplo, por ejemplo, si yo digo Zapoteca, la palabra Zapoteca está en Nahuatl. Y los Zapotecas, pues no hablaban Nahuatl, hablaban Zapoteca. Más sin embargo, Zapotecos, ¿qué es Zapote? Zapote. En Nahuatl se dice Zapote. Por lo tanto es Zapoteca. Los Zapotecas. Y no se dice los, se dice nada más Zapotecami. Zapotecami, con esto se dice los Zapotecas. Zapotecami. En muchas palabras, el Zapoteca está en Nahuatl. Por lo tanto es que decimos Mikla. Es conocido, Mikla. Mikla. Mikla está muerto. Y Tla es, Tla es abundancia. Lugar donde abundan los muertos. Se llama Mikla. Está en Nahuatl. Y muchas palabras, en Zapoteca, Zapoteca, lo puedo entender, porque está en Nahuatl. Por ejemplo, el árbol gigante mexicano, que es Zapoteca. Se llama Auehuete. Los que han ido a Oaxaca, lo más seguro es que sean que esto es Auehuete, ¿verdad? Un árbol gigante. En Santa María del Tule. Allá está en Oaxaca. En Oaxaca, sí. En Santa María del Tule. A de A, agua. Huehué. Anciano. Huehuete. No es huehuete. Es Auehuensi. Árbol, anciano y sagrado. Auehuensi. Es como se llama ese árbol. El Nahuatl. Glorio. Es por eso también que la dacha de las viejadas son los huehuens. Los ancianos, los viejos. Sí. Los huehuens. Los ancianos. Lo que dicen las viejadas. Hay una otra palabra que dice Sempa Xochit. Todos lo conocemos, ¿verdad? Eso es Nahuatl español. El Nahuatl mexicano se dice Sempual Xochit. Sempual, Sempuali. Veinte. Xochit. La flor. Ajá. Y lo decimos equivocadamente al decir Sempa Xochit. No es Xochit. Xochit. Porque está escrito por X. Sempual Xochit. Que se utiliza para los festejos y el día de los muertos. Y hace poco salió en la televisión que en Japón se festeja el día de los muertos. Igual que los mexicanos lo hacemos. A diferencia que no ponen frutas ellos. ¿Por qué? Porque la fruta es carísima allá. Por eso no ponen frutas. Pero originalmente Japón y México se festeja el día de los muertos. Y coincide. ¿Cómo se festeja? Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se festeja? Gracias.